¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de español y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el bochorno que hace en mi ciudad. El bochorno que hace en mi ciudad y lo que pega hacer con este bochorno. Y tú ahora mismo estás diciendo Vicente, ¿de qué estás hablando? ¿Lo que pega? ¿Bochorno? ¿Te estás volviendo loco? No, 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 no. En el podcast de hoy vas a aprender a hablar un poco del clima, pero un poco más allá del típico hace calor o hace mucho calor. Porque como bien sabéis todos, yo soy de Málaga, de una ciudad que se llama Fuengirola, y aquí hace muchísimo calor en verano. No solo hace calor, sino que de vez en cuando tenemos Terral. Y tú ahora mismo estarás diciendo Vicente, tú estás hablando en otro idioma. No te entiendo. No te preocupes, porque en el podcast de hoy vas a aprender todo este vocabulario. Bien, antes de empezar el podcast, quiero decirte un par de cositas. La primera de ellas es que en agosto seguramente no voy a subir vídeos a YouTube, pero, 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 no voy a subir vídeos los jueves, porque voy a intentar tomarme un poquito de descanso. Pero como todos sabéis, yo no descanso nunca al 100%, siempre trabajo un poquito. Voy a seguir haciendo estos podcasts, y también voy a seguir haciendo, por supuesto, los cursos de la Academia de Español Online. La Academia de Español va a seguir funcionando como de costumbre. Lo que pasa es que me voy a tomar un pequeño descanso de los vídeos de los jueves, y también de mis lecciones con mis alumnos, para desconectar un poco, bueno, un poco, y volver en septiembre con más fuerza. Y en segundo lugar, decirte que si estás escuchando este podcast ahora mismo, a lo mejor escuchas un poquito de eco en el podcast, pero lo siento, es que he cambiado dos muebles de mi habitación a otra habitación, y ahora mismo hay un poquito de eco, pero estoy trabajando para solucionarlo. Solo decírtelo para que lo sepas. Y bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. Lo que pega con este bochorno. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, he olvidado deciros que si os suscribís a la Academia de Español Online, os podéis descargar el PDF con el vocabulario y las actividades de este podcast. He olvidado decirlo antes, pero bueno, lo digo ahora, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Este podcast se llama Lo que pega con este bochorno. Y como te he dicho antes, tú estarás pensando en casa ahora mismo, Vicente, ¿qué acabas de decir? Lo que pega. ¿Lo que pega? Pegar no es unir dos cosas con un pegamento o con cola. Bueno, en el lenguaje coloquial, cuando decimos Lo que pega, estamos expresando que, por ejemplo, esta situación es favorable para hacer algo. Voy a repetirlo a lo largo del podcast, pero quiero que entiendas bien el contexto. Bien, yo he dicho lo que pega con este bochorno. En primer lugar, el bochorno es un calor muy intenso, muy intenso, insoportable, que te hace sudar constantemente. Eso es el bochorno. Y en mi ciudad, en Fuangirola, cuando hace mucho calor, pues también hace bochorno. Es este calor que tú te das una ducha, sales a la calle, y ya estás sudando de nuevo, porque hace bochorno. Y muchas veces, este bochorno es provocado por algo que se llama el terral. El terral, básicamente, es un aire caliente que viene del sur, normalmente viene del sur, del mar. Es un aire caliente, muy caliente, que provoca este calor, este bochorno. Entonces, el terral es este aire, es una corriente de aire caliente, y bueno, básicamente, lo que hace el terral es, aumenta la temperatura, y disminuye la humedad. Por lo tanto, el calor es insufrible. El único lugar donde puedes estar, es en la playa, o en tu casa, si tienes aire acondicionado. Porque si hay terral, queridos amigos, lo mejor que podéis hacer en Málaga, es ir a la playa, o estar en algún sitio con aire acondicionado. Porque el calor es insoportable. Entonces, ¿qué es lo que pega en estos días? Bueno, pues un día, un día que por ejemplo, en estas ciudades, como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada también, cuando hace calor, lo que pega es estar en un chiringuito. Lo que pega es estar en la playa, tumbado en una hamaca, tomando un tintito. Un tintito. ¿Un tinto qué es? Vicente, cuando decimos un tintito, lo que queremos decir es un tinto de verano, que es una bebida alcohólica, que se hace mezclando una fanta de limón, o una limonada en general, con vino tinto y mucho hielo. Y es una bebida alcohólica, con un poco de sabor a vino tinto, muy refrescante. A mí me gusta, sobre todo en los días que hace tanto calor. Entonces, lo que pega cuando hace bochorno, es estar en la playa, tranquilito, leyendo tu libro, debajo de una sombrilla, y tumbado o tumbada en una hamaca. ¿Ok? Con un chiringuito al lado. Y a la hora de comer, lo que pega es ir al chiringuito, y pedir una ración de pescaíto frito. Porque si estás en el sur, lo más normal, si vas a un chiringuito, es pedir pescaíto frito. Pedir pescaíto frito. Entonces, bueno, eso es lo que más pega en estos días. ¿Ok? Otra cosa que también pega mucho, por ejemplo, es ir a la piscina, si tienes la suerte de tener a algún amigo que tenga piscina. Si tienes un amigo que tenga piscina, estupendo. Lo que pega es comprar unas cervecitas, y os vais todos juntos a la piscina, a disfrutar del día de calor. Porque el bochorno se combate, o con la playa, o con la piscina, o con el aire acondicionado. Hay mucha gente que también dice la palabra calufa. La palabra calufa, lo que quieren decir, es una forma bastante coloquial, por favor, tener en cuenta que es coloquial, al igual que cuando decimos lo que pega. ¿Ok? No se utiliza en el lenguaje formal. Cuando hace calufa, es cuando hace mucho calor. Podéis decir, hay gente que dice hace bochorno, o hace calufa. La única diferencia es que el bochorno es cuando sudas, con este sudor pegajoso, que te duchas, y no se va. No se va ese sudor. Bueno, continúo con cosas que tienes que hacer, o que bueno, cosas que pegan cuando hace bochorno. Hemos dicho que por la mañana, o por la tarde, puedes estar en la playa, o en un chiringuito, o en una piscina. Y por la noche, la verdad es que cuando hace bochorno, por la noche, lo que pega es estar en una terracita. En una terraza. En una terracita. ¿Ok? Pues hay muchos bares que tienen la zona, que se llama chill out, y tienen una terracita. Entonces, cuando hace bochorno, sinceramente, pega estar en esta terracita. Y yo digo que pega, ¿por qué? Bueno, porque hace calor, y en estas terracitas, pues está muy bien. Puedes pedir un refresco, un zumo natural, etcétera, etcétera. Y, pues, hace un poco de fresquito por la noche. Entonces, puedes combatir este bochorno insoportable. Este bochorno insoportable que tenemos en el sur, en los meses de julio y agosto. Bueno, eso es lo que pega desde mi punto de vista. Para otras personas, a lo mejor lo que pega es irse a su pueblo y estar allí. Me parece fantástico. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos decir lo que pega de otra forma? Pues se puede decir también, como por ejemplo, podéis decir, lo más adecuado es ir a la playa. Lo más conveniente es encender el aire acondicionado. Pero en el lenguaje más informal, en el lenguaje más informal, en el lenguaje de los jóvenes, en el día a día, decimos lo que pega. Oye, ¿sabéis qué pegaría ahora? Ahora mismo pegaría que le dierais a Me Gusta a este vídeo, o que dejaseis un comentario en Apple Podcast, o donde estéis escuchando este podcast. Eso pegaría muchísimo. Eso pegaría muchísimo, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que eso sería conveniente, o que sería adecuado. Pero en el lenguaje un poco más informal, yo digo lo que pega es que le deis a Me Gusta a este podcast, a queridos amigos. Y eso es lo que significa lo que pega. Es una forma de decir que algo es adecuado. ¿Ok? Bien, también se puede utilizar el verbo en sí. Por ejemplo, uff, con este calor pegan unas cervecitas. O con este calor pega ir al chiringuito a comer pescaíto frito. A mí, personalmente, no me gusta el pescaíto frito. Bueno, me encanta, pero como es frito, yo prefiero los espetos de saldina. ¿Ok? Prefiero los espetos. ¿Por qué? Pues porque en verano, en Málaga, son muy típicos. Es que son súper típicos, y están buenísimos. Además, están cocinados con las brasas, con un fuego. Entonces, ¿no son fritos? ¡Fantástico! Porque si el pescado es frito, no es bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero no es bueno para la salud, porque es frito. Bueno, yo es que soy un poco tiquismiquis con los fritos. ¿Vale? Bien, bueno, pues un momento, dame un segundo, que me está llamando un amigo, me está llamando al teléfono, y le voy a contestar. Un segundo. ¡Oye! Sí, sí. Vamos a quedar al final esta tarde, ¿no? Sí. Oye, tío, ¿sabes lo que pega hoy? ¿Sabes lo que pega, no? ¡Uff! Lo que pega es un partido de voleibol en la playa, ¿eh? ¡Guau! Eso sí que pega. Sí, 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 sí. Oye, ¿quedamos a las 8, al lado del chiringuito de Manuel? Ahí en la playa. Sí, exactamente, exactamente. Exacto, exacto. Perfecto. Pues nos vemos allí a las 8, ¿vale, tío? ¡Venga, hasta luego! ¡Chao, chao! Bueno, como habéis escuchado, le he dicho a mi amigo, ¿sabes lo que pega esta tarde? Yo le estoy preguntando, básicamente, si él sabe cuál es el plan más adecuado, o más apetecible. ¿Sabes qué estaría bien hacer esta tarde? Pero, como es mi amigo, y estoy utilizando un lenguaje un poco informal, coloquial, le he preguntado, ¿sabes lo que pega esta tarde? Básicamente le estoy preguntando, ¿sabes qué estaría bien hacer esta tarde? Pero se lo he preguntado utilizando una jerga coloquial, una jerga que usamos los jóvenes. Bueno, quiero que tengas en mente que esto que te estoy enseñando es coloquial, por favor, porque tenemos que tener siempre en cuenta el contexto. Bueno, 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 pues eso ha sido todo en el podcast de hoy, en el podcast número 40, donde te he enseñado qué significa, o qué sentido tiene este lo que pega, o el verbo pegar, en el lenguaje coloquial. Bueno, si te ha gustado este podcast, y estás escuchándome desde Apple Podcast, no olvides, por favor, dejar una valoración, o un me gusta, si lo estás escuchando desde iVoox, o desde Youtube. Yo, personalmente, lo agradecería un montón, significaría mucho para mí. Y bueno, no quiero entretenerte más, quiero dar muchas gracias a los estudiantes de la Academia, porque hacen posible que yo pueda seguir subiendo contenido, y trabajando en los cursos de español todos los días. Y muchas gracias a todos y a todas los que escucháis los podcasts de la Academia de Español Online. De corazón, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!